Más me va a sorprender No, eh Vamos ahora Bueno, gente, vamos a charlar con él Voy a charlar con él de una manera distinta, diferente Porque siempre, les digo, todos los días vamos a tener sorpresas para ustedes Todos los días tenemos sorpresas para ustedes Estamos rumbo ya a los 17 años de la radio Y queremos seguir innovando, no nos quedamos La producción me dice, vos solamente tenés que hablar Tenés que charlar, mirar a la cámara Y nosotros hacemos el resto Yo, bueno, yo también digo, listo, dale Me copa esta dinámica Yo solamente charlo acá en la radio Y me van a sorprender Porque tengo contacto ya con mi amigo Con nuestro amigo Matías de los Santos, por supuesto Que ya está en contacto con nosotros ¡Ey! ¿Cómo estás, querido? ¡Buen día! ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenos días ¡Qué bueno verte, che! ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡No deja que la magia suceda! Que ahí las manos mágicas hacen todo ¿Viste? No, yo tengo que dejar que todo suceda Acá me dice, vos no te preocupes por nada Y dice, yo digo, ¿a qué hora vamos a charlar con Matías? Vos dejá todo en nuestras manos Me dicen, bueno, yo listo Está bien Ellos cumplen con su palabra Yo cumplo con la mía Está perfecto Y así funciona la dinámica de la radio, ¿no? Y vos ahí del otro lado Ahora te podemos ver También la gente te está conociendo, Mati Che, bueno, qué lindo Qué lindo que puedan ver Che, la verdad que Y se nota que sos muy instruido Que tenés mucha lectura, ¿no? ¿Viste? La biblioteca Sí, gigante Che, buenísimo Esto también es parte de la magia De internet De la conexión virtual Y de todo esto Así que ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está? Contame, ¿cómo está el día por allá? Bueno Tenemos un día lluvioso Gris apagado Y con los temas que me vienen poniendo Casi me largo a llorar A mí también pasó Que bueno, acá también tenemos un día lluvioso En nuestra ciudad de recreo Por momentos sale el sol Pero después vuelve a hacerse presente Este día también No le decimos tanto día gris nosotros Porque a nosotros nos encantan los días de lluvia Te digo que acá llueve una vez cada No sé Cada nueve meses, ponele Y no tenemos tanto Esta bendición de tener lluvia, ¿no? Así que nosotros acá súper contentos Súper agradecidos Y pedimos que sigan por un par de días más Estos días lluviosos Que no es una lluvia intensa Pero es lluvia al fin Y se agradece mucho Sí, bueno Ustedes yo sé que les gustan los días lluviosos Sí, les encanta Acá te digo A mí estos días así Y dices lluviosos Porque hoy casualmente es gris Porque está todo nuboso Todo Tiro para el costado Porque tengo la ventana Bien Me ponen un poquito triste Me gusta el sol Estar al aire libre Bien, bien Pero Se puede compensar quizás Con una película Con unos pochoclitos Con algo de eso Lo estamos compensando nosotros, Matías Conversando con vos Le poniendo la mejor de las ondas Para comenzar esta mañana Así que bueno Estamos súper contentos Innovando también Tecnológicamente Aquí con la radio Pero bueno, Mati Tenemos que ir a lo nuestro Quiero saber De qué vamos a estar hablando El día de hoy Contame Lo nuestro Vos sabés que estuve pensando Y hoy no quería traer Una temática puntual Sino quería que tengamos Un espacio de reflexión Dale Un espacio de reflexión Y una charla Como las charlas lindas Que siempre se nos suelen dar En la que podamos hablar De los derechos De las leyes De las personas Y de la importancia De conocerlas Y de lo malo Que es desconocerlas Vengo pensando En esta temática Porque hace Un tiempito atrás Unas semanas atrás Tuve una situación Seguramente Y me gustaría Acá también Que nuestros Ollentes Nuestras oyentes Manden un mensajito Y nos digan A ver qué piensan Muy bien Fui a la escuela De las nenas Hubo Hay situaciones Por ejemplo En la que Llegaron Varias veces Tardes Y me hicieron Firmar un acta Se firmaron un acta Está bien En lo que corresponde Por una cuestión Seguro Pero el acta Particularmente Decía Que Que la próxima No iban a permitir El ingreso De las nenas Y es Algo muy común En las instituciones Esto es un jardín Puntualmente En los colegios Que tengan esto De hacer Este tipo De advertencias Ahora Bien Como ustedes saben Yo soy docente Y trato De investigar Me gustan mucho Las normativas Leerlas Las reglamentaciones Me imagino Y personalmente La prohibición Del ingreso A una institución En donde Nuestros niños O niñas Están matriculados Atenta Contra El derecho A la educación Sí Atenta Atenta Contra el derecho A la educación Entonces Ahí fue Donde dije yo Pero Está mal esto Me hacen firmar Y yo conocía La ley Y ahí es cuando Viste Me puse A pensar En esto En traer Esta temática Acá Decís Mira vos Yo conocía La ley Y supe Defender Mi derecho Ahora ¿Qué pasa Cuando la gente No conoce La ley? ¿Qué pasa Cuando nos vemos Ante situaciones En las que Están vulnerando Nuestros derechos Y quizás No lo sabemos Entonces Digo ¿Cómo podemos hacer Para darle Es herramienta A la gente Para decir Che Hay una situación En la que Me está haciendo Ruido Como digamos Que Nosotros ya Instintivamente De manejar En sociedad Podemos Llegar a una deducción De cuando algo No nos gusta Entonces Yo lo que digo Es Vamos a Poner este tema A la mesa ¿Por qué? Porque Ante el menor ruido Yo lo que tengo que hacer Es parar Y decir Para ¿Sabes qué? Esto que me estás diciendo No me convence Necesito Hacerme herramientas Ese es el punto Hacerse herramientas Que uno Sepa Que ante un ruido Se tiene que hacer De herramientas ¿Para qué? Para poder Hoy por hoy Tenemos internet Que es maravilloso Poder buscar Poder consultar Y poder Ver Ante qué nos encontramos ¿No? ¿Y qué encontraste? ¿Qué otras Situaciones similas Encontraste Donde dijiste Bueno ¿Actuaron de la siguiente manera? ¿O cuáles son Las vías Que tomaron Para informarse Y decir Esto está mal Mi hijo Tiene derecho A asistir A la institución educativa No interesa Si llega tarde ¿No? Bueno Se pondrá La falta correspondiente La tardanza Etcétera Pero bueno Me imagino Que cada institución También tendrá Su reglamento Interno Pero no me parece De bajo ninguna manera Ningún punto de vista Que no se pueda permitir La entrada Pero bueno No sé Acabas de decir Algo muy Particular Las instituciones Si vos lees La ley de educación Las instituciones Deben tener Un reglamento interno Lo que pasa ¿Qué pasa cuando Los reglamentos Internos Están por encima De la ley? ¿No? Porque muchas veces Pasa esto Y más en las instituciones Privadas En las instituciones Privadas Encontramos que La normativa Y los reglamentos Quizás se ponen Con tal rigurosidad Que a veces Hasta pisan Un poquito Por lo que Están por encima De la ley Entonces Atentos Porque acá Nada puede Ningún reglamento Interno De ninguna institución En este sentido Puede estar Por encima De la ley ¿Me explico? Exactamente A ver Yo di este ejemplo Para traerlo acá Y puntualmente Este ejemplo Hay un montón De otras circunstancias Hay circunstancias En cuanto a lo laboral Que a veces Se vulneran Y se atentan Contra los derechos De los trabajadores Hablamos De las licencias Por maternidad Las licencias Por paternidad Me he encontrado Con hombres Que no sabían Que existía Una licencia Por paternidad Que mucho De los valores Es de dos días Y a ver Ahora Como ya lo vinimos Hablando Se está Presentando Un proyecto de ley Para que cambia 45 Entonces Vos fijate La importancia Que tenemos De saber De mantenernos informados Siempre Mantenernos informados Y saber Cuáles son Nuestros Nuestros derechos Pasó Una situación También De que Alguien no conocía De que Lo estaban Pasando por arriba Y que no le permitían Realizar cierta Actividad Esta persona Se informó Bastante bien Sobre los Reglamentos Sobre las leyes Sobre sus Obligaciones También Redactó Una nota De no sé Cuántas páginas Y lo leyó Estuvo tan bien redactada Que no les quedó Otra que aceptar Viste No les quedó Otra que aceptar Porque tenía Totalmente la razón Y bueno Le dieron La autorización Para que pueda Tomar Esa Esa actividad Que no le permitían Realizar Así que La verdad que Es súper importante Siempre mantenerse Informado Leer Saber Las leyes Que se están tratando Saber Cuando se hablan De derechos En tanto En la Cámara De Diputados De Senadores Viste Porque siempre Van cambiando Algunos artículos Algunas cuestiones Que amplían La gama De derechos Que tenemos Así que Bueno Está importante Eso de mantenerse Informado Siempre A veces El mundo Igual De leyes Es tan amplio Los derechos Que tenemos Son tan amplios Que no podemos Llegar a conocerlos A todos Por eso Yo digo Bueno Tratemos de apelar A nuestro instinto Natural De decir Che Esta situación Me está haciendo ruido Voy a investigar Sobre esta situación Y no me quedo Con lo que me dicen Porque muchas veces Por conveniencia De unos pocos O por conveniencia Que en este caso Quizás de una institución O por conveniencia De un empleador Entiendo Uno se queda Con eso Yo veo Muy común Por ejemplo Los casos En que no respetan Las licencias Por estudio Exactamente Que no le respetan Las licencias Por estudio Y esto está Convencionado Hay leyes Que avalan Lo que es El acceso A la educación Pero aparte El derecho A tomarse los días Por estudio Y el día de examen Y hay muchos trabajadores Que no se lo respetan Hoy por hoy Claro La verdad Que sí Esto sale del convenio Colectivo de trabajo O sea Es algo general No es que Más allá de que quizás En algunos Empleos Podamos tener gremios Y los gremios Tienen también Sus convenios Pero los convenios Colectivos de trabajo Son generales Entonces Hay que respetar Estas leyes Y tanto como Para los trabajadores Y como para los empleados Hay que hacerlas respetar Lo que pasa Que normalmente A veces Yo lo que encuentro Que cuando uno Quiere hacerlos respetar Y valer sus derechos O lo tratan De conflictivo Pero Entonces Ahí es donde digo yo Tenemos que estar unidos Como sociedad Como equipo Si hay un equipo De trabajo Hay un compañero Que estudia Apoyémoslo En su reclamo Porque el día de mañana Podemos ser nosotros Los que estemos estudiando Necesitemos de ese derecho Exactamente Hay que ser Hay que tratar de ser Empático con el otro Y poder eso Ser un colectivo Ser una red Y el derecho De uno hoy Puede ser Lo que yo Necesite mañana Como derecho Y utilizarlo Si Yo siempre digo Que no Bueno Uno no tiene que guardarse Información No tiene que guardarse Alguna experiencia Que haya pasado Y pueda colaborarle Al colega O al otro trabajador Decirle Mirá A mí me pasó Algo similar Yo lo solucioné De cierta manera Bueno Se trata también De crear una red Colaborativa Eso está muy bueno Porque muchas veces Sabemos A una info No la pasamos Y bueno Le podemos solucionar El momento Alguien Así que bueno Mati Está excelente El aporte Y eso que vos dijiste Que acabas de decir Esa palabra Red Colaborativa Es muy importante Siempre en todos Los entornos Que estemos En la vida misma Y en nuestro trabajo En nuestros estudios Tenemos que buscar Redes Redes de descontricción Redes de apoyo No quedarnos Y aislarnos Solo Porque estas redes Son las que nos van a ayudar En el día a día Nos van a ayudar Cuando quizás Estemos un poquito Decaídos Cuando necesitemos Hacer valer Algunos de nuestros derechos Entonces Eso Siempre Somos seres sociales Y necesitamos 100% Armar redes Redes A nivel En nuestra vida En todos los aspectos Una red Con la otra Red de descontricción Exactamente Para poder Desenvolvernos En la vida diaria Exactamente Bueno Bueno Mati La verdad Excelente Columna Del día de hoy Un placer verte Conocerte Por fin Ya moviéndote Ahí interactuando Con nosotros Viste Siempre era Era la voz En el teléfono Viste Pero ahora Ya sos Una realidad Gracias a esta Tecnología hermosa Que tenemos Bueno Para la próxima columna Te voy a dejar Una propuesta Vos me dirás Si aceptás o no Viste Estaba leyendo Por ejemplo En el noticiero Decía El 60% De las mujeres Este De las mujeres Sufre Violencia De género A través De las redes Sociales Se siente Violentada A través De las redes Sociales Tanto Le sucede Mucho más A las mujeres Que a los hombres Y bueno Yo quiero saber Si tendrás Alguna propuesta Alguna alternativa Para hacerle frente A toda esta Cuestión violenta Que tienen Muchas veces Las redes sociales Por cualquier motivo Muchas veces Hablando del físico Del otro Hablando de algún comentario O denigrándote Bueno En fin Suceden muchas cosas En las redes Que por ahí Debe haber alguna alternativa O debe haber alguna propuesta Para poder combatirlas Te dejo esa tarea No sé si te copas Si Si querés Te dejo Una pequeña introducción A eso Dale La violencia En sí Está En lo cotidiano Y en los grupos sociales En las redes Yo lo que veo Es que Hay una cierta impunidad ¿No? La impunidad De estar atrás De un aparato De una computadora De un teléfono Y que no me vea la cara La impunidad De ser quizás Un hombre O un alias Y que no sepan Quién soy Entonces Creo que La violencia Se magnifica Las micro violencias Los comentarios Hacia las corporalidades Son un hábito Que Que hay que ir Erradicando De la sociedad Y es un trabajo Muy Muy arduo Pero la verdad Que sí Y trae a colación Todo esto De ambiente Bueno Que ha sucedido Con esta modelo Y actriz Silvina Luna ¿No? Hasta donde ha llegado Este Bueno Que le ha costado la vida Este Responder a estos Parámetros Sociales Laborales Este Que bueno Que como te digo Le ha costado la vida Realmente Porque bueno Ella se sentía Como que necesitaba Dar respuestas Con su cuerpo Tener una mejor figura Porque recibía Mucha Presión Tanto laboral Como social Y bueno Tomó esta Decisión Y bueno Que le ha costado La vida Como decían Así que bueno Tenemos mucho Para charlar Para charlar Mati En la próxima Columna Es un tema Que la verdad Que es muy buena La temática Que propusiste De muy amplio abordaje Así que dale Me encanta Me encanta Y ya vamos Alegro un montón Que la tecnología Que la tecnología Nos acerque Así que Mati Muchísimas gracias Muchísimas gracias Fabi Un abrazo Enorme Desde acá Saludos Para Sea La verdad Espectacular Exactamente Bueno Mati Muchísimas gracias Con tu columna De bienestar Mati Bienestar En las redes sociales Lo encuentran por allí Por supuesto Mati Mati De los Santos Con esta columna Súper informativa Para que la tengas Súper en cuenta Siempre Todas las columnas De bienestar Que están allí Posteadas En nuestras redes sociales